Y hola que tal ranitas del canal aquí Kepler y un nuevo video para ustedes Hoy estamos en una nueva reacción Si chicos como anteriormente ya he hecho una reacción a Kejino Voy a hacer una nueva reacción a un video random que me ha pasado un suscriptor Así que bueno voy a comenzar a reaccionar así que espero que les guste Y si les gusta darle like, compartir, suscribirse si no estas suscrito Y poner tu campanita para poder que te notifique cada video que yo suba Así que bueno vamos con la reacción Bueno comienza la intro, ahí se ve la chica con un chico A ver dice Mike, ok, el fan, vale, vale, vale Que dice Mike, el fan, no entendí eso pero bueno Dice Mike, el fatato de un bascato de Mario, hasta donde se va Le cambié el tono del cabello Dice macho, ahí esta Raptor Un doctor, dice Raptor Mayo dice Raptor, ah si perdón Dice Raptor, pase Vale, entonces el chico raro dice Raptor Dice hola cuanto tiempo No sé quién será el que tiene los signos Bueno, dice una hora después Dice, si no el rato pase Vale, el rato se va con el enfermero En un cuarto del hospital Vale Hay una buena noticia para usted ¿Y cuál es esa buena noticia? A ver, ¿qué le prepara? ¡Hala! ¡Tiene hijos! ¡No! ¡Tiene hijos con Sparta el rato! ¡Y son dos! ¡Hala! ¡Mira cómo se tiran al suelo! ¡Ostras el amor! Rumba del coro A ver ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Están bañándose juntos! ¡Hala! Dice, con el frescato 7W7 ¡Oh no! ¡Esto hay que susurrarlo! Con Sparta A ver, ¿qué pasa con Sparta? Después del hospital Vale, están en el taxi Ligaron a la casa Ok Dice, en el cuarto de Sparta Y Raptor Vamos a ver qué pasa A ver, ¿cómo se acuestan? Bueno, están durmiendo punticos Dice, sorpresa A ver, ¿qué sorpresa nos tiene? Señor, ya puede pasar Señor ¡Ah, es Víctor! In Víctor Ok, en el cuarto del hospital Seguió el campo ¿Hala, mayo con un hijo? Espérate O sea Que todos los compas Tienen hijos Bueno, casi todo Porque el musicato Con Fletz Como que estaban Apenas en proceso ¿No? Pero, wow Esta reacción Si fue algo extraña De verdad Pues, me gustó Me gustó Me gustó así como Terminaban amorosos Las personas Bueno, los compas Y bueno Tener una familia Pues Pareció muy raro La familia Porque hombre y hombre No sé Ya hoy Pero bueno Es bueno Ya que se va a hacer Bueno, ranitas Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Así que Como ya he hecho En un principio Si te gustó Dale al like Comenta Comparte con tus amigos Familiares Perro, gato Con el que quieras También si no estás suscrito Y quieres ser parte De Este montón De ranitas Pues Suscribite Y dale a la campanita Para que te notifique Lo que publique En la comunidad Y los videos Que vaya Así como Subiendo también ¿Vale? Así que Sin nada más que decir Nos vemos Hasta el siguiente video ¡Adiós!